Hola, esta es la receta de espárragos trigueros a la andaluza estos son espárragos de vivero y estos son teóricamente espárragos salvajes yo voy a hacer los de vivero porque están menos amargos los vamos a ir troceando como se ve tienen que hacer ese ruido clásico y cuando no se partan bien ni hagan ese ruido quiere decir que esa parte la vamos a desechar porque queda después demasiado dura como se ve, no dobla, no parte en una sartén, una vez ya los hemos troceado vamos a poner aceite de oliva virgen extra en un fondito como se ve aquí y luego vamos a picar, yo he usado el pica ajo vamos a picar 3 ajos gordos se puede hacer al gusto, pero mientras más ajito más rico está doraremos los ajos con mucho cuidado de que no se nos arrebaten y cuando ya están dorados refreímos un poco los espárragos troceados los dejaremos refreír un tiempo bastante pero no a fuego grande echaremos también sal para que vaya soltando el agua que tenemos y así una vez refrito que lo pondremos ya digo por lo menos un cuarto de hora vamos a ir mientras tanto majando los elementos especiales la sal, una punta de guindilla y una cucharada y media de comino como se ve, no llega casi a y media entonces lo vamos a ir machacando y una vez machacado vamos a refreír un ajo gordo o como en este caso pues yo he usado los 3 ajos estos pequeñitos que siempre quedan en la cabeza también vamos a dorar una rebanada de pan blanco como se ve aquí lo hemos cambiado de cacharro y en este sitio donde está ya el comino y la sal y la guindilla vamos a machacar los ajitos fritos y también vamos a poner un par de cucharaditas de pimentón de la vera mezclándolo bien con el majado anterior va a ser el momento de añadirle el pan frito que estará crujiente y que va a hacer que la salsa después espese tomando e impregnándose bien de ese sabor del majado que yo creo que le ha dado un punto riquísimo lo trituraremos bien hasta que no quede ningún trozo como se ve y entonces le vamos a añadir agua para que se disuelva bien esa masa se la añadimos entonces a los espárragos refritos e incluso una taza más de agua para que los espárragos se vayan haciendo lo dejaremos cocer a fuego lento pues del orden de 20 minutos dependiendo de la cantidad de espárragos que hayamos hecho pasados esos 20 minutos ya estarán bien cocidos y yo le voy a cuajar pues en este caso tres huevos que son para dos comensales los tendremos de 7 a 10 minutos no fuego demasiado fuerte y lo vamos a tapar para que se cuezan bien con la tapa como adorno pues unos picatostes de pan frito que para mi gusto con el huevo hacen una delicia que para mi gusto